Hola y bienvenido al respaso de los resultados y la tabla de la jornada 3 del clausura 2023. Arrancamos con lo sucedido hoy domingo en donde Pachuca en casa goleó 4 a 1 a Juárez con goles de Alejandro Arribas en contra, Mauricio Isáis, José Castillo Pérez y Roberto de la Rosa de penal, el descuento de Juárez lo puso Mauricio Isáis. Pumas goleó 4 a 1 a León con goles de Gustavo del Pret, Diogo de Oliveira y doblete de Juan Ignacio Dinen, descontó Lucas Dillorio. Querétaro empató 3 a 3 ante Atlas, los locales anotaron por medio de Rodrigo Quiñones, Edson Ayón y Ángel Sepúlveda, los de Atlas anotaron por medio de Julio César Ferch, Julián Andrés Quiñones y Christopher Trejo. Mecaxa derrotó 1 a 0 al Cruz Azul con gol de Edgar Méndez. América empató 2 a 2 contra el Puebla, los locales anotaron por medio de Henry Martín y Zendejas, la visita anotó por medio de Gastón Silva y Emanuel Yuler. Monterrey en casa derroto 3 a 1 al Atlético San Luis, Funes Mor y Marco Haktrick, descontó Leo Banatini. Chivas perdió en casa 1 a 2 ante Toluca, los dueños de casa empezaron ganando con autogol de Víctor Huerta y la visita remonto con goles de Carlos González y Marcel Ruiz. Santos de visita derroto 2 a 1 al Mazatlán con goles de Juan Brunete y Harold Preciar, descontó Ariel Nahuel Pan. Tijuana empató 1 a 1 contra Tigres, Alexis Canelo abrió el marcador para los dueños de casa y Giñac empató para Tigres. Ahora seguimos con la tabla pero antes no te olvides de seguirnos, darle like o compartir el vídeo, continuamos. La tabla de posiciones hasta el momento está así en primer lugar Tigres con 7 puntos. Segundo Pachuca con 6, Tercero Monterrey con 6, Cuarto Pumas con 6, Quinto Santos con 6, Sexto Atlas con 4, Séptimo Toluca con 4, Octavos Chivas con 4, Noveno San Luis con 4, Decimo Puebla con 4, En el Once Juárez con 3, En el Doce América con 3, En el Trece Necaxa con 3, En el Catorce León con 3, En el Quince Queretaro con 2, En el Puesto Dieciséis Tijuana con 2, En el Puesto Diecisiete Cruz Azul con 1, Último Mazatlán con 0 puntos. Hasta aquí el vídeo no te olvides suscribirte y hasta la próxima.